7.6 Me postro ante la triple joya aria. Así oí una vez. El vagabán estaba en la montaña llamada Pico del Buitre, en Rajagrija, acompañado de una gran asamblea de monjas y de bodhisattvas. En aquella ocasión, el vagabán estaba absorto en la concentración sobre las categorías de los fenómenos llamada Percepción de lo Profundo. Al mismo tiempo, también el Arya Balokitesvara, el bodhisattva Mahasadva, consideraba la práctica la profunda perfección de la sabiduría y percibía los cinco agregados también vacíos de existencia inherente. Entonces, por el poder de Buda, el venerable Shariputra preguntó al Arya Balokitesvara, Bodhisattva Mahasadva, ¿cómo debería adiestrarse un hijo de buen linaje que desea practicar la profunda perfección de la sabiduría? Y así dijo, el Arya Balokitesvara, el bodhisattva Mahasadva, respondió al venerable Shariputra con estas palabras, Shariputra, cualquier hijo o hija de buen linaje que desee practicar la profunda perfección de la sabiduría deberá contemplarla así, considerando repetidamente y de modo correcto estos cinco agregados como también vacíos de naturaleza inherente. La forma es vacuidad, la vacuidad es forma, la vacuidad no es más que forma, la forma no es más que vacuidad. Del mismo modo, la sensación, la discriminación, los factores de composición y la conciencia son vacíos. Shariputra, asimismo, todos los fenómenos son vacíos, sin características, no son producidos ni destruidos, no son impuros ni libres de impurezas, ni deficientes ni completos. Por eso, Shariputra, en la vacuidad no hay forma, ni sensación, ni discriminación, ni factores de composición y conciencia. No hay ojo, ni oído, ni nariz, ni lengua, ni cuerpo, ni mente. No hay forma visible, ni sonido, ni olor, ni sabor, ni objeto del tacto, ni fenómeno. No hay elemento del ojo y así hasta no haber elemento de la mente, ni elemento de la conciencia mental. No hay ignorancia, ni extinción de la ignorancia, etc. Hasta no haber envejecimiento, ni muerte, ni extinción del envejecimiento y de la muerte. Asimismo, no hay sufrimiento, ni origen, ni sensación, ni camino. No hay sabiduría suprema, ni logro, ni tampoco ausencia de logro. Así pues, Shariputra, como no hay logro, los bodhisattvas confían en la perfección de la sabiduría. La mente sin oscurecimiento ni miedo y moran en ella. Así trascienden los errores y alcanzan la meta de Nirvana. También todos los budas de los tres tiempos, de modo manifiesto y completo, despiertan a la insuperable, perfecta y completa iluminación, basándose en la perfección de la sabiduría. Por eso, el mantra de la perfección de la sabiduría, el mantra del gran conocimiento, el mantra insuperable, el mantra igual a lo inigualable, el mantra que pacifica por completo todo el sufrimiento, debe ser reconocido como la verdad porque no es falso. Este es el mantra de la perfección de la sabiduría, tayata om gate gate, para gate, para sangate bodhishoha. Shariputra, así debe adestrarse en la profunda perfección de la sabiduría, el bodhisattva mahasattva. En ese momento, el vagabán emergió de la concentración y alabó al Arya Balokitesvara, el bodhisattva mahasattva, con estas palabras. Bien dicho, bien dicho, hijo del linaje, así es. Así es, la profunda perfección de la sabiduría debe ser practicada exactamente tal como has indicado. E incluso los tatagatas se alegran. Después de que el vagabán hubo dicho esto, el venerable Saratiputra, el Arya Balokitesvara, el bodhisattva mahasattva, y toda la asamblea, junto con el mundo de los dioses humanos, asuras y gandharvas, se llenaron de júbilo y alabaron las palabras del vagabán. Yo y todos los seres que me rodean buscamos refugio en Buda, buscamos refugio en el Dharma, buscamos refugio en la Sangha. Nos postramos ante la gran madre Prajna Paramita, la sabiduría que ha ido más allá, rodeada de todos sus hijos y de las asambleas de Budas y bodhisattvas de las diez direcciones. Por haberos hecho postraciones a todos vosotros, que estas palabras de verdad se hagan realidad. En el pasado, Indra, el rey de los devas, reflexionó sobre el significado profundo de la sabiduría que ha ido más allá y recitó las palabras profundas a diario, gracias a lo cual los maras, seres malvados, fueron ahuyentados. De la misma manera, también yo reflexiono sobre el significado profundo de la gran madre Prajna Paramita y recito diariamente las palabras profundas, las enfermedades, posesiones de espíritu en malas condiciones, las direcciones negativas, lo que sucede debido al karma del pasado y a las condiciones inmediatas. Que todo esto se extinga. Me postro ante la asamblea de Dakinis en los tres chakras que permanecen en el Sagrado Yoga de usar el espacio. Por vuestros poderes de clarividencia y emanación mágica, cuidad de los practicantes como una madre y su hijo. Aka Samara Sasha Dara Samanayapé. Gracias. 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 Página 98. Página 98. Página 98. Página 98. Página 98. Página 99. Página 98. Página 98. Página 98. Página 98. Rokunamdashila chupasyo Om jesulamdashila 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 chupasyo que hará todos los demás seres ese estado iluminado. ¿De qué quieren que hablemos entonces? Como es tu primera clase a lo mejor tienes alguna idea de qué quieres que hable. ¿De qué quieres que hable? ¿De qué quieres que hable? Y bueno, antes que nada, si os habéis dado cuenta, nosotros hemos hecho unas recitaciones, hemos leído unas oraciones, que aunque yo noté que estaban prestando mucha atención, yo también, y algunas estaban en español, yo creo que entender todo lo que se recitó no ha de haber sido fácil. Y lo digo, no, porque dice, porque yo tampoco lo entiendo, cuando a veces es tan profundo que yo tampoco lo entiendo. Así que igual que el señor probablemente tampoco logró entender todo lo que estábamos recitando. Gracias. 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 manera de poder sobrellevarlos, que no nos afecten tanto, es dándonos cuenta de que uno mismo es el que está creando esos problemas, que uno mismo es el que está creando ese malestar. Y uno mismo lo hace o uno mismo lo crea, ¿cómo? Pues porque si la pasamos mal es porque en algún momento no nos comportamos con bondad, no fuimos bondadosos y por lo tanto el poder tener menos dificultades o el tener una perspectiva diferente ante las dificultades depende únicamente de nosotros, solo depende de nosotros, porque entre mejores seres humanos no seamos, mejor vamos a vivir la vida. Por eso lo que nos quede de vida, el tiempo que nos quede, debemos hacer un esfuerzo por tratar de ser bondadosos, tratar de ser buenos. Y dice, yo por ejemplo soy una persona que me enfado mucho. Yo les digo, pórtense bien, pero yo me enfado mucho. porque simplemente hay que ponernos a pensar cuando nos encontramos bien. Yo sé que para por ejemplo, si hablamos de una persona que se enfada con mucha facilidad y se da cuenta de que esa actitud de enfado no le favorece mucho, no le ayuda, entonces comienza a cambiar. Y a lo mejor no estamos hablando de que deje de enfadarse, pero si ya se enfada con menos frecuencia que lo que hacía antes, ya se enfada un poquito menos de lo que se enfadaba antes, es un poquito también más feliz. Y eso lo podemos ver en nuestras vidas. El pregunto al Minh Truong de Jumaco es bueno, pero medatan Ad Us кровi, meó muchos pedimos como saludos a la meditación. Este provecho que me damos por cómo tener la bruja completamente mal. Entonces el medio es muy asshole, se le pudo un cartoon. Pero entonces cuando me desechamos de alcohol al medio de oro, lo que computer a la madre, lo que lo hemos hecho mal en nuestra vista. Siempre el poder nadar le sonalmente a Tumbyo para tomar las aspiraciones, unexpectedly por las Y bueno, todos vivimos situaciones difíciles, todos tenemos problemas, nadie se libra de problemas. Incluso, y Gisela se pone como ejemplo, dice incluso yo mismo, que a lo mejor me ven que estoy sonriendo, a lo mejor me ven contento, y a lo mejor pueden llegar a pensar, es que como no tiene problemas, pero si les empezar a explicar mis problemas, ya se los explicaré, también tengo problemas. Entonces, al igual que nosotros, también tengo situaciones difíciles, tengo problemas a los que me enfrento. Pero cuando, ante esas dificultades, no nos preocupamos demasiado, dejamos de angustiarnos tanto, entonces estamos mejor. Porque problemas todos tenemos, pero si ante esos problemas nos preocupamos, nos angustiamos, y empezamos a pensar y pensar en mi problema, una y otra vez está mi problema ahí dándome vueltas en la cabeza, lo único que estoy provocando es más sufrimiento. Yo la estoy pasando todavía peor, no solo por el problema, sino porque le estoy dando vueltas y vueltas y vueltas a eso en mi cabeza, y peor y peor lo estoy viviendo. Así que los problemas hay que mirarlos, sí, hay que analizarlos, hay que ver, ¿a este problema tiene solución? Pues ya está, ¿para qué me preocupo? Voy a solucionarlo, trabajaré para solucionarlo. Si es un problema que no tiene solución, pues también ¿para qué me preocupo? Porque el preocuparme solo me va a angustiar más, solo me va a hacer, me va a hacer pasar peor de lo que ya es en sí el problema. Podemos decir que no hay que estar pensando tanto en el problema, que no hay que estar meditando una y otra vez en el problema. Les dije que les iba a explicar mis problemas, pues ahí van. Y bueno, acerca de mis problemas de salud, pues ahí está Carmen y Gema, que están mejor enteradas que nadie, que cada día que se la se toma cerca de 14 o 15 pastillas al día. Y si yo me empezara a preocupar, es que estoy enfermo de esto, es que tengo esto, es que estaría peor, estaría angustiándome más, preocupándome. Bueno, ¿para qué? Si de todos modos no se me va a curar la enfermedad con preocuparme. Así que tranquilamente me tomo mis pastillitas, no importa las que tenga que tomarme. Y simplemente es otra actitud ante la situación. Simplemente es para explicarles que si, por ejemplo, si yo me pusiera a pensar una y otra vez, o como dicen, a meditar en mi problema, mis enfermedades, pues estaría deprimido, estaría mal y estaría ni con ganas de tomarme las medicinas. ¿Pero qué es lo que hago? No lo pienso, no pienso en todo lo que tengo, no pienso en cómo estoy empeorando, no lo pienso. Simplemente, bueno, es la hora de la medicina, me las tomo y ya está, me olvido. Además, la felicidad surge o es producto de unas causas, como también el sufrimiento, es producto de causas. Y si no hemos creado las causas, si no están las causas, es imposible que se viva el resultado de ellas, porque no hay causas, no hay resultado. Y a lo mejor si lo ponemos con un ejemplo. Por ejemplo, hace un momento, pues Geshe-la se dirigió personalmente al señor, y el señor muy atento está escuchando, cosa que la verdad se lo agradezco mucho, me encanta. Y de alguna manera, pues, nos hemos puesto en contacto. ¿Tú eres médico o algo? No es así. Es como, por ejemplo, si el señor que nos acompaña o Geshe-La mismo dice, pues tengo ganas de ser médico. Es que me encantaría ejercer la profesión de médico o me encantaría ser un erudito en la medicina. Pero si cuando eran jóvenes no se pusieron a estudiar la carrera de medicina, no estudiaron nada cerca de medicina, entonces ahora tendrán el deseo muy fuerte de ser médico. Pero es imposible porque no han creado las causas para convertirse en médicos. Si desde cuando eran jóvenes se pusieron a estudiar la carrera, se pusieron a estudiar medicina, pues entonces ahora sí serían lo que quieren ser, médicos, eruditos, sabios en medicina. Pero si no hay las causas, por más que esté el deseo, si no hay causa, no hay resultado. Si no hay la causa de haber estudiado, pues no hay el resultado de ser médico. Pues de la misma manera funciona. No basta solo con el deseo, con las ganas de. Hay que ir creando la causa que te lleva a encontrarte con ese resultado. Y si nosotros ya hemos creado la causa, la causa ya está hecha. Pues si ya está hecha la causa, pues nos vamos a encontrar con el resultado. Lo querramos o no, nos encontraremos con el resultado. Y el resultado que a veces nos encontramos no es agradable. A veces el resultado son dificultades, son problemas. Pues ¿por qué me enfrento a esa situación? Pues porque en el pasado yo hice algo. Yo pues no me porté muy bien, no cometí errores y por eso ahora las consecuencias de mis propios actos pues maduran en forma de inconvenientes, de problemas. Así que si yo no hubiera creado esas causas, si no me hubiera comportado de manera errónea, pues no estaría experimentando las consecuencias de esas acciones. Y si no hubiera creado, pues no estaría creado, Y también pues a veces sucede que uno se pone a pensar Por poner un ejemplo Mis vecinos están de maravilla Están muy bien, se la pasan bien Están súper relajados y tranquilos Y yo no, yo no estoy bien Yo no me encuentro bien ¿Por qué ellos sí están bien? ¿Y por qué yo estoy mal? Pues porque ellos, si ahora están bien Si les van bien las cosas Si ahora están relajadísimos y felices Es porque en el pasado hicieron algo bueno Algo bueno han de haber hecho Y el resultado de esas acciones correctas Es que ahora están bien y viven bien Y el hecho de que yo ahora no me encuentre bien No esté bien Es porque yo no hice esas acciones buenas Que a lo mejor ellos hicieron Yo hice acciones pues equivocadas Acciones erróneas Y yo vivo las consecuencias de mis propias acciones Algo hice en el pasado Que ahora me toca vivir esta situación Por esa misma razón Como nosotros vamos a vivir Las consecuencias de nuestras acciones Por eso debemos ser extremadamente cuidadosos De qué tipo de acciones Qué tipo de actos hacemos Porque luego vamos a vivir las consecuencias De lo que estamos haciendo ¿Qué tipo de actos hacemos Y bueno, pues también eso nos lleva a reflexionar que cuando pensamos en las acciones que hemos hecho y cuando reconocemos que hemos hecho acciones incorrectas, también es bueno reconocerlas para que nosotros nos arrepintamos de los errores que hemos cometido, de las acciones incorrectas que hemos cometido. Y eso también nos impulsa a decir, pues ya no quiero seguir por esa línea, voy a cambiar mis actitudes, voy a cambiar mis acciones, voy a tratar de ser mejor y de hacer acciones correctas. Y esto es algo que cada uno a su propio nivel, con sus propios pensamientos, lo tiene que ir analizando, lo tiene que ir pensando, ver cómo empezar a dejar atrás esos errores, ver cómo esos no te traen nada bueno, ver cómo las acciones correctas, pues es lo que te van a ayudar, lo que te van a beneficiar. Pero eso cada uno lo tiene que ir pensando, analizando o incluso cuando a veces se nos escapa de nuestra comprensión, también es válido de hacer oraciones, pues ojalá algún día lo pueda entender, ojalá un día pueda transformar mis acciones, ojalá pueda tener la fuerza, etc. También podemos hacer oraciones para poder cambiar nuestras acciones, nuestras actitudes. Es importante que en la vida no nos dejemos llevar por la preocupación, ni por las angustias. Es muy importante que en esta vida tratemos de ser felices. Es muy importante porque si nosotros nos encerramos en nuestro problema, nos agobiamos, nos preocupamos, pues nuestros hijos o los que nos acompañan, no van a sentirse contentos con nuestra compañía, no les va a agradar nuestra compañía, porque nosotros estamos agobiados, enfrascados en nuestro problema. Entonces, ni nosotros la estamos pasando bien, porque es una situación, el agobio o la preocupación no es nada agradable. Nosotros no estamos bien, a los demás estamos contagiándoles ese malestar. Y entonces, no vale la pena que uno esté mal y que encima también provoquen los demás ese malestar. Por eso también decía, vale la pena no agobiarse y tener una actitud alegre, como a veces se le ve al Pedro, medio alegre. Pero también y darnos cuenta que si por el contrario somos personas que nos enfadamos con mucha facilidad, pues cada vez vamos a estar más solos. Si, por ejemplo, salimos de paseo ahí con nuestras amistades, entre más nos enfadamos, entre más somos gruñones, pues nuestras amistades van a ir disminuyendo. Cada vez son menos los que quieren salir con nosotros, cada vez son menos los que nos quieren acompañar. Y cómo no, si van a decir, uy, con fulanito, ten cuidado porque te pone unas caras o dices un comentario y se enfada y te grita. Entonces, nadie le gusta esa situación, nadie les gusta que lo miren con mala cara. Pues por esa misma razón, poco a poco van desapareciendo, van desapareciendo, hasta que uno se queda solo. Y estar solo no es agradable, pero uno mismo lo ha creado. Con su propia actitud, uno mismo crea esa soledad. Así que, es cosa de irlo. Yo creo que nos damos cuenta y más en la medida en la cual lo vamos pensando, lo vamos analizando. Y no hace falta ser joven para pensar en estas cosas. No hace falta tener 18, 19 años para pensarlo. A cualquier edad, con cualquier condición que tenemos, podemos irlo analizando, pensando acerca de las cosas que realmente, de las actitudes que realmente son las que nos favorecen y las que nos hacen daño. Y lo que les estoy comentando ahora, no es que el budismo nos lo está planteando así a muy, muy, muy lejano, ni tampoco cosas inimaginables. Lo que estamos hablando son cosas que lo podemos ver, lo vemos en la sociedad. Podemos ver como si una persona es buena, es agradable, es amable con los demás, pues entonces la gente se siente atraída a esa persona. Y cada vez hay más gente que le quiere hacer compañía, que le quiere escuchar, que quiere escuchar sus historias. ¿Cómo no? Si esa persona es feliz, esa felicidad también se contagia a los demás. Y todo el mundo, la felicidad es algo que nos gusta, que queremos. Entonces, si alguien de alguna manera nos contagia ese bienestar, esa felicidad, pues obviamente va a tener más y más amistades, se va a sentir más y más acompañado. En cambio, si es una persona que se enfada mucho, se molesta mucho, está muy agobiado en sus problemas, muy encerrado en sus problemas, pues claro, ese agobio, ese encerramiento, pues te crea malestar, frustración y enfado. Pues entre más te enfadas, más se van alejando los demás. ¡Gracias! 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 Y hay una… en el budismo hay una… algo que es esencial, algo que es la base, que dice beneficia a los demás, ayuda a los demás. Si no puedes ayudarles, si no puedes beneficiarles, por lo menos no les crees daño, no les hagas daño, por lo menos no los dañes, aunque no los puedes ayudar, no les hagas daño. Y esa es la esencia de las enseñanzas budistas, ese es el aspecto principal del cual parten las enseñanzas y yo creo que es algo que se puede, este principio lo pueden adaptar cualquier tipo de personas, no hace falta que sea budista, ni siquiera tanto creyentes como aquellos que no son creyentes, yo creo que es algo que nos ayuda en la vida, tener en mente que no queremos hacer daño, que nuestra intención es ayudar y beneficiar, pero jamás hacerles daño y entre más vamos nosotros mismos, entre más vamos pensando las cosas, nuestras acciones, nuestras actitudes y ver qué actitudes me benefician, qué actitud me está haciendo daño, qué acciones me van a perjudicar, cuáles son las que me van a beneficiar, entre más le demos vuelta, más lo pensamos, pues más fácil va a ser el cambio en nuestra mente, más fácil va a ser el cambio de actitud que queremos ver, si lo pensamos, claro, pero como a veces no nos los pensamos, no nos lo analizamos, pues cómo vamos a cambiar, cómo vamos a transformar nuestra actitud, si ni siquiera nos estamos por dentro pensando la importancia de uno, las desventajas de otro, así que entre más lo pensamos, más lo pensamos, más convencidos estamos y más actuamos en la dirección que queremos y es ahí cuando rápidamente se va a dar esa transformación en nuestra mente, en nuestras actitudes. Y de hecho cuando nosotros ponemos en marcha ese principio de beneficiar a los demás y si no podemos ayudarles, no podemos beneficiarles, por lo menos no le hagamos daño, el no hacer daño, ya eso es algo que, de verdad, algo que si actuamos en esa dirección es algo que a nosotros nos va a beneficiar y lo va a desarrollar más. Y este principio está al alcance de todos y cada uno de nosotros, ya lo podemos ir haciendo. ¿Y por qué está, es algo que ya está al alcance? Porque está claro que todos quieren ser felices, todos queremos ser felices. ¿Qué es lo que nos va a decir? Erran, la gente está al alcance y los más Noah, Weisân, y creamosnos de los años. Todos queremos ser felices y cuando tenemos problemas es producto de algo. Los problemas son consecuencia de algo, son consecuencia de acciones incorrectas. De acciones que también se les llama acciones sin mérito. Acciones en las que no beneficiamos a los demás. Acciones en las que perjudicamos o dañamos a otro. Y claro, ese tipo de acciones en las que de alguna manera u otra dañamos a otro. O que no hicimos esas acciones en las que hacemos daño. En las que no estamos beneficiando sino que estamos dañando. Pues claro, ese tipo de acciones, ¿qué consecuencia van a traer? Solo van a traer infelicidad, malestar, problemas. En cambio, si tenemos claro que queremos ser felices, si tenemos claro que la felicidad solo puede venir de acciones correctas, de acciones buenas, de acciones que también se les llama acciones con mérito. Pues entonces las vas haciendo. Estás convencido de que son acciones buenas las únicas que me pueden llevar a la felicidad. Y si tú las haces y vas acumulando acciones buenas, acciones correctas. Incluso aunque digas no quiero ser feliz, que no, que no, ya no me importa. Vas a ser feliz porque es consecuencia de tus propias acciones. Incluso aunque tú digas no quiero, es consecuencia. Pero aunque tú en el otro lado, que tú digas quiero ser feliz, tengo muchas ganas de ser feliz. Pero las acciones que has hecho en el pasado son acciones erróneas, son acciones que hicieron daño, son acciones equivocadas. Por más que desees con mucha fuerza, no importa qué tan fuerte sea tu deseo, tu esperanza de ser feliz, es un deseo vacío, es una esperanza vacía. Porque no hay las causas que te van a traer ese resultado. No hay las causas que te van a traer ese resultado. No hay las causas que te van a traer ese resultado. Entonces, ¿el origen de dónde provienen nuestras acciones? Pues, pues, de nuestra mente. Ahora, si nuestra mente está influenciada o está afectada por emociones negativas o también se les llama por engaños, Si estas emociones negativas controlan nuestra mente, cogen el poder, entonces lo que hacemos va a ser influenciado por estas acciones negativas y es ahí donde por la fuerza de estas emociones negativas hacemos errores. Entonces, cometemos equivocaciones o acciones incorrectas con nuestra palabra, con nuestro cuerpo físico y nuestros pensamientos, claro, porque estas emociones negativas son las que están cogiendo el poder y las que nos impulsan a cometer acciones incorrectas, acciones que hacen daño. En cambio, si nosotros seguimos dándole el poder a estas emociones negativas, pues seguimos cometiendo acciones erróneas y seguimos como si fuera una cascada de agua, una detrás de otra, caen con facilidad. Ahora, si queremos ya tomar el control de nuestra mente y decir, ya no voy a dejar estas emociones negativas que me dominen tanto, claro, al principio es como una lucha porque es ir luchando contra ellas, pero en la medida en la cual vamos controlando, vamos deteniendo esas emociones negativas, es en la medida en la cual vamos mejorando y vamos cogiendo el poder poco a poco, van mejorando nuestras acciones virtuosas, nuestras acciones buenas, poco a poco vamos creándolas una detrás de otra si empezamos a detener a esas emociones negativas, esas emociones que están tomando el control de nuestra mente. Y cuando hablamos de emociones negativas, hay varias, pero de las peores, porque son las que más daño nos causan a nosotros, son el orgullo, la envidia, el enfado, la competitividad, estas nos hacen daño. Y es importante que nosotros podamos conocerlas para poderlas identificar en el momento en que empiezan a aparecer en nuestra mente para que al momento de identificarlas, las detengamos y no les demos más fuerza, no les demos más pie a que dominen nuestras acciones. Y en ese momento, cuando nosotros ya empezamos a ponerle un alto a estas emociones negativas, nosotros, nuestra vida, lo que nos queda de vida, empieza a tener sentido. Y ahora, ¿cómo es que van funcionando las emociones negativas? Y es algo que, de hecho, está en nosotros. Ahora hay que identificarlo, saberlo. Por ejemplo, ahora mismo, el hecho de que estemos todos reunidos, pues a lo mejor están aquí reunidos, pues porque tenían intención de escuchar lo que el ama tenía que contar. Imagínense que entonces estamos aquí reunidos, estamos aquí reunidos, estamos muy atentos, escuchando, y de repente empieza una música allá afuera, empieza alguien a tocar la música, una música que es muy agradable, muy bonita. Y entonces, escuchamos esa música, y de inmediato dentro de nosotros, nuestra atención empieza a irse a esa música. ¿Por qué? Porque la encontramos, nos sentimos atraídos a esa música. Y ni siquiera lo hemos pensado, sino que sale de manera casi espontánea. Música bonita, la escuchamos y nos sentimos atraídos, y ahí se nos va, todo se nos va hacia escuchar la música. Eso es apego, por ejemplo. Y es así como surge el apego, de manera casi sin pensarlo. Porque si estamos aquí, es porque queremos escuchar aquello que nos ayude a tratar de ser mejores. Y para ello, pues, no solamente nuestro cuerpo tiene que estar aquí, sino nuestra mente tiene que estar aquí concentrado, escuchando esos consejos de cómo ser mejor. Pero en el momento en el cual nuestra mente se nos escapa, porque hay una música agradable, hay una atracción a esa música, y sí que hay una sensación agradable, sí, porque escuchamos la música, todos nuestros sentidos, nuestra mente se siente atraída a esa música, y hay una sensación como agradable, una ligereza, algo muy bonito, pero es producto del apego. Ahí hay un apego que se está dando lugar, que nos distrae. Al igual que si, por ejemplo, estamos aquí muy atentos, escuchando, y de repente entra por esa puerta la persona que no nos cae bien, pues entonces es que sin control alguno nos empezamos a molestar. ¿Pero qué hace aquí? ¿Qué se atreve? Que ya hay algo dentro de nosotros que se siente inquieto. Y ya, por supuesto, ya perdimos la atención, estamos inquietos. Hay una sensación de rechazo, hay una sensación de molestia. Así es como surgen nuestras emociones negativas, a veces sin control alguno surge, pero ahí está la clave, identificarla. Oh, esto no está bien, esta emoción que está surgiendo, esta molestia, este rechazo, este enfado que se está generando por ver a esa persona, no está bien, y me está distrayendo, entonces dices, no está bien, y le empiezas a quitar fuerza, lo empiezas a detener. Ahí está el truco. Así es como tenemos que ir trabajando con estas emociones negativas. Pues porque sabemos que lo importante es tratar de ser mejores personas, y estas emociones no nos están favoreciendo en ello. Entonces, para ser mejores personas, también hay que estar más atentos de nosotros mismos. Y precisamente por eso es importante la atención, estar atentos de cómo nos comportamos, qué acciones físicas hacemos, es decir, qué actitud, qué caras estamos poniendo a los demás, qué palabras estamos utilizando con los demás, qué pensamientos están generando. Estar atento de esos tres lugares de donde creamos acciones, nuestros pensamientos, nuestra palabra y nuestras acciones físicas. En el momento en el cual estamos al pendiente y atentos de nuestra palabra, de nuestro cuerpo, de nuestros pensamientos, entonces, como dice Nagayuna, nos estaremos comportando como un fruto que es maduro, tanto por dentro, que tiene esa madurez tanto interna como también externa. Y esa historia, bueno, pues ya muchos de ustedes la han escuchado, lo de la fruta. Y cuando hablamos de madurez interna y externa, significa que lo que estamos haciendo con nuestra palabra, con nuestro cuerpo y con nuestros pensamientos vayan en armonía. En el sentido de que no, por ejemplo, alguien que sí habla muy bonito, es muy amable, que alguien que a lo mejor está siempre sonriéndote y te dice cosas muy bonitas, pero que por dentro está pensando cómo me lo engaño o cómo le hago a esta persona o por dentro generando pensamientos de crítica hacia esa persona. Entonces, claro, palabras muy bonitas, maneras muy bonitas, pero si su mente no va en esa misma dirección, entonces no hay esa madurez interna. Y de hecho se dice que comportarte de una manera por fuera, pero por dentro, tener ese pensamiento negativo de cómo dañar al otro, cómo perjudicarle, es una negatividad muy, muy mala, muy grave, porque es deshonestidad, no está actuando de acuerdo a sus pensamientos. Así que hay que procurar que, vale, seamos amables, tengamos una buena cara hacia los demás, pero también que el pensamiento sea bueno. Cuando hablamos del budismo, los consejos que nos da el budismo o las instrucciones que nos da o lo que nos dice que tenemos que hacer no es con la finalidad de ser felices en esta vida nada más, sino que de hecho su principal objetivo de estos consejos, de estas instrucciones es para viendo más hacia el futuro, viendo más hacia otras vidas, de cómo conseguir ser felices. Entonces, Hice frustrándose en la mayoría de los estudiantes, porque no es el cine, porque nosotros les dicen bien que les cantemos, y nos dicen bien que los estudiantes conocen, y los estudiantes, el estudiador de las ensayas. Y los estudiadores, y los estudiantes. También es verdad que estamos pensando más hacia el futuro, cómo ir mejorando, cómo ir desarrollando esas cualidades, pero la edad, por ejemplo, alguien puede ponerse como excusa la edad, decir, yo ya estoy muy mayor para esas cosas, o ya eso no me falta ya tanto tiempo, cómo voy a conseguir esos logros a mi edad. Pero no es excusa porque hay seres que, siendo ya muy mayores, lograron trabajar e incluso lograron alcanzar un nivel de un ser superior a pesar de la edad. O incluso también otros se ponen como excusa que no soy muy listo y estas cosas no, yo soy muy cortito de inteligencia. Hay seres, y también se ve reflejado en los textos de seres, que fueron, pues, que no tenían mucha capacidad de inteligencia. Sin embargo, cuando ponen interés, cuando ponen esfuerzo, pueden también llegar a alcanzar estados superiores. Y hay una historia de alguien que era muy, muy tonto y sin embargo logró alcanzar el estado de un ser superior, de un ser aria. Así que no hay por qué, no hay razón por la cual debamos desanimarnos de tratar de desarrollar esos consejos que nos da el budismo. Hay una historia de una persona que era tan cortito de inteligencia que se tardó tres meses, tres largos meses, en poder memorizar dos líneas que decían, abandono el polvo, abandono los suscurecimientos. Abandono el polvo, abandono los suscurecimientos. No es nada, no es nada difícil de memorizar, pero para él le costó tres meses memorizar solo estas dos líneas. Sin embargo, logró alcanzar un estado superior. Y bueno, pues los que estamos aquí es porque de alguna manera u otra, pues tenemos un cierto interés por lo que el budismo nos puede aportar. Y por lo menos llevarnos la confianza de que lo que estamos haciendo, el trabajo que hacemos, va a repercutir también hacia el futuro. Nos va a traer algo en el futuro. Va a haber sus consecuencias, que a lo mejor recitamos una oración o recitamos un mantra o hacemos algo positivo, no se queda solo en el momento en que lo estamos recitando. Es algo que de acuerdo con qué motivación lo hacemos, pues va a durarnos, va a traer sus consecuencias. Y en la medida en la cual nosotros vamos cultivando más esa confianza, más vamos creyendo en estos pasos que tenemos que ir dando de cómo funcionan las cosas, cómo se dan las cosas, pues entre más confiamos en ello, más lo creemos, pues más seguros estamos de crear virtud y más estamos convencidos de que tengo que hacer acciones virtuosas. Y no solo estamos más convencidos, sino que además ya nos esforzamos para que en cada momento que podamos estar haciendo algo bueno, algo virtuoso. Y hay una mayor convicción, entonces nuestra mente está mucho más fuertemente dirigida a ir creando virtud. Gracias. no, no, porque Y no es simplemente por hablar por hablar, pero diferentes problemas que a lo mejor podemos tener, como pues que no tienes pareja o no tienes compañía o no tienes con quién compartir, con quién hablar. Y hay otros tipos de problemas que se nos pueden presentar en la vida o que no tienes lo que estás necesitando en este momento. Hay muchos problemas que se nos pueden presentar, pero cuando tú estás realmente convencido de cómo tienes que trabajar, en qué dirección te tienes que esforzar, pues entonces empiezas a crear acciones virtuosas. Y lo haces también contento por sabiendo que eso te va a traer, eso es para tu propio beneficio y también te está beneficiando ya en ese mismo momento. Sí, 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 sí. Así que si queremos estar bien en esta vida, si queremos ser felices ya desde ahora, pues en la medida en la cual nosotros seamos más bondadosos, en la medida en la cual cultivemos más ese buen corazón, más felices nos vamos a encontrar. Ya sabe, José, si no José nos va a pensar mal, así que más vale que vayamos avanzando un poquito en el texto. Sí, 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 sí. Y bueno, pues Gessela va a explicar un poco el proceso del texto que estamos siguiendo. Entonces, y de hecho va acompañando de lo que nos ha estado explicando, que el budismo principalmente nos está orientando ahí creando esa felicidad, pero con vistas hacia el futuro, para que ir creando ese bienestar en el futuro. Entonces, ya en esta vida nosotros tenemos un cuerpo humano, tenemos un renacimiento humano, lo cual es un medio muy positivo. Si nos comparamos con el reino animal, por ejemplo, hay una diferencia muy grande, nosotros tenemos muchas más ventajas. Entonces, ya con este medio humano, pues pensando en el futuro, pensando en las vidas futuras para que en el futuro podamos tener un renacimiento en un reino afortunado, en buenas condiciones, pues entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Y el texto, pues primero ver la importancia de que ahora tenemos los medios como seres humanos, tenemos los medios para empezar a trabajar para que en la siguiente vida, pues podamos tener un buen renacimiento con condiciones muy favorables. Y el siguiente paso es, bueno, pues se puede conseguir un buen renacimiento, un renacimiento afortunado, pero aún teniendo un buen renacimiento no se es completamente feliz, no te lleva a la felicidad total, porque mientras estés dentro del samsara no la vas a encontrar. Entonces, el siguiente paso es, ¿cómo salir de ese samsara? ¿Qué es lo que hay que hacer para salir de ese samsara? Y es ahí cuando entra el tema de, hay que desarrollar la ausencia de identidad. Y bueno, estamos siguiendo este texto en el cual nos hemos quedado en la estrofa 73, pero no la hemos leído toda, solo la mitad. La estrofa, la mitad que nos faltaba dice, cuando se le preguntó si el mundo tenía un final, el conquistador permaneció en silencio. Y esto está reflejando lo que se le llama los catorce aspectos no mencionados o no aclarados también se le llama. Entonces, resulta que al Buda se le acercaron para hacerle algunas preguntas. Entonces, ¿el yo y el mundo son permanentes o impermanentes? A ver, porque claro, son preguntas de que se le hagan, parecen fáciles, pero… ¡Facilísima! O impermanentes o las dos cosas. ¿Permanente o impermanente? Impermanente. ¿Impermanente o las dos cosas? Ni impermanente ni permanente. Me quedo con eso. Ni impermanente ni permanente. Ni… 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 Ni kam… Maresa. Oye, pues ya estás a punto de irte al niilismo, por cierto. Nos caes en una visión extrema. No, no, no. En realidad, si se pregunta el yo y el mundo son permanentes, impermanentes, la respuesta sería no son permanentes, son impermanentes. No son ambos y no es que sea ninguno de los dos. Pero cuando al Buda, de hecho, la respuesta no es muy complicada, se da. Lo que pasa es que en algún momento unas personas que querían, con la idea de aferrarse más a la existencia del yo, afirmar que el yo existe inherentemente, entonces, como iban con esa mentalidad, con esa intención, hicieron esa pregunta. Y por eso el Buda sabía que si les contestaba, ellos solamente iban a reafirmar más su idea de que el yo existe inherentemente. Por eso prefirió quedarse callado. Por esa razón no contestó a tal pregunta, para que no cayera en una visión equivocada. No contestó a tal pregunta. Sí, sí, sí. Entonces, el hecho de que el Buda no haya expresado, no haya dado una respuesta ante esta primera parte, es porque sabía que con la respuesta que iba a dar, iba a fortalecer en ellos la idea de que el yo existe inherentemente o que el mundo existe inherentemente. Así que para evitar que cayera en esa visión errónea, prefirió evitar contestar. Y son catorce. El primer grupo son cuatro que están basados en el pasado, en el cual pregunta que si el yo y el mundo son permanentes, esa es una, si el yo y el mundo son impermanentes, si el yo y el mundo son ambos, permanente y impermanente, o no es ninguno de los dos. Y luego otros cuatro en base al futuro, de que si el yo y el mundo tienen un final, si no tienen un final, o si tienen las dos cosas, o ninguna, o no es ninguna de estas dos. Y luego, en base a si el Tathagata va a continuar existiendo después de fallecer o no. Entonces, que si el Tathagata continúa existiendo después de su muerte, o si el Tathagata no continúa existiendo después de su muerte, o las dos cosas, o ninguna de estas dos. Ahí van otras cuatro. Y luego, en base a si las otras dos que faltan, es entre el cuerpo y la vida. O sea, si el cuerpo y la vida son lo mismo o si son diferentes. Yo creo que estos puntos ya los habíamos visto en algún momento, ¿no? ¿O no, José? Puede que sí, puede que sí, pero yo no me acuerdo mucho. Puede que sí, creo que sí. ¿En dónde se vieron? Eso no me acuerdo, para nada. Los catorce inexpresables se les llama. No, no me lo sé. Ah, no lo sé. ¿Tú estabas cuando lo dio? Sí, no me acuerdo. ¿En la carta de un amigo? ¿Dónde estaba? En la carta de un amigo se menciona. La estrofa 108. 108. ¿Sí? 10. ¿Dónde está? Y por eso a estos se les llaman, algunas veces se les llaman los inexpresables o también se les llaman los catorce neutros. Se utiliza la misma palabra para decir neutro, pero en realidad cuando nosotros utilizamos la palabra neutro es cuando hablamos entre virtuoso, puede ser virtuoso o no virtuoso o neutro. Pero en este contexto, cuando se utiliza esa palabra que en tibetano también significa neutro, que también significa que no se explicó, que no se dio, no es que sea realmente neutro, sino que estos catorce puntos se les dice que son no virtuosos, porque con ello iba a llevar una visión no virtuosa. Y también la razón por la que no se enunciaron o no se expresaron está en la estrofa 74, que dice, ¿Por qué no enseñó, el por qué de no enseñar su profunda doctrina a los seres mundanos que eran recipientes no adecuados? El perfecto conocimiento es conocido por el sabio como siendo omnisciencia. El perfecto conocimiento es conocido por el sabio como siendo un hombre, Pero no yo no sé que en la que no me enseigo, como siendo un hombre, Yo soy yo soy yo soy yo soy yo soy yo soy yo yo soy yo soy yo, Yo soy yo soy yo soy yo soy yo soy yo Y bueno, dice aquí pues que no las expresó y por eso se le llaman los inexpresables, los que no se dijeron, en el cual se estaban hablando de la ausencia del yo, sobre el modo, en realidad está hablando de, podría hablar, el Buda podría haber expresado, cuando se le preguntan ese tipo de cosas, podría haber expresado lo que se llama de hablar de la ausencia de la identidad, la ausencia del yo, cómo están vacíos de existir inherentemente los agregados, pero los recipientes a los cuales, esas personas, las cuales estaban haciendo esas preguntas, no eran recipientes adecuados para recibir estas enseñanzas de ausencia del yo y de que no existe inherentemente. Por esa razón, no lo comentó, no lo dijo en ese momento. Porque si esos recipientes, esas personas, no estaban lo suficientemente maduras, no eran recipientes adecuados, al escuchar la respuesta correcta, lo que les iba a llevar es a generar una visión extrema, una visión errónea y eso los podría llevar a cometer una negatividad grave y que eso iba a traer consecuencias negativas para ellos, renacimientos desafortunados. Así que el Buda, con su omnisciencia, vio lo que podía pasar si les daba la respuesta a esas personas que le estaban haciendo esas preguntas y por eso prefirió no contestarlas, para no provocar en ellos una visión errónea que los llevara a tener un renacimiento inapropiado. Y dice Gisela, a nosotros nos hubiera preguntado, nos hubiera contestado y no pasaba más, porque tampoco somos de estos filósofos muy profundos que están ahí analizando todo. No iba a pasar mucho. Pero estamos hablando de unos seres muy específicos con una visión muy específica que dependiendo de la respuesta que iba a dar les iba a causar, crear una visión errónea. No iba a pasar mucho. Además, porque precisamente los que estaban haciendo esa pregunta no eran seres que iban a utilizar esa respuesta que les iba a dar para trabajar con ella y dominar sus propios engaños, sus propias emociones negativas, etc. No iban a hacer realmente un trabajo interno con ella. No iban a tomarlas como instrucciones para trabajar. Por eso, con más razón el Buda, entonces no contestó ante aquellas respuestas. Porque es verdad que el Buda dio una respuesta a unos y a otros en otro momento, en otro contexto con otras personas que sí que iban a tomar la palabra de Buda como instrucciones a seguir y a trabajar. Y por eso, si el Buda veía que eran personas que para poder trabajar consigo mismo necesitaban escuchar que el yo existe, el Buda mencionó el yo existe porque sabía que lo que iba a mencionar también iba a servir para ellos para trabajar consigo mismo, para trabajar con su propia mente. Y luego, pues, el Buda también dijo el yo no existe porque sabían que eran personas adecuadas que con esa instrucción iban a seguir su consejo y iban a trabajar con ella. De hecho, el Buda mencionó el yo existe y también algunos otros les mencionaron el yo no existe. Pero les dio la respuesta porque sabía que iban a seguir esas instrucciones, a trabajar con ellas y que a uno les convenía más partir de que el yo existe y a otros ya podían partir desde que el yo no existe por sí mismo. Pero si buscamos la verdad auténtica es que el yo no existe. Y luego, podemos, también se dice así el Buda se dice también el Buda el aspecto de la palabra que secreta del Buda es decir, el aspecto más que secreta, perdón, perdón la enseñanza profunda del Buda ¿a qué se refiere con esa profunda? Pues a a lo que también se le conoce como la madre que es la vacuidad. No, 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 no. Y se le llama así la palabra profunda del Buda porque, y lo hemos escuchado ya en otras ocasiones, es el único que en el mundo, en nuestra era, podemos decir que está hablando de la ausencia de identidad. Es el único que realmente la pronuncia tal cual como es la ausencia de identidad. Por eso se le llama también como esa enseñanza o esa palabra profunda del Buda. Dice así, la 75. Por lo tanto, la doctrina del bien definitivo fue enseñado por los Budas perfectos quienes ven la realidad como profunda, inaprensible y carente de fundamento. Por lo tanto, la doctrina del Dondága nos llegó a las que le hacen por los Comunistas. En el tiempo digitales, en las escrituras, en las escrituras, en los escrituras, en las escrituras, en las escrituras. Y dice así, cuando hablamos de lograr el Dharma definitivo, lograr ese bien definitivo de las enseñanzas, ese logro, ese conocimiento es difícil. Y por eso se le llama o se le define como profundo, como muy profundo. Y es difícil porque se está hablando de que no hay esa existencia inherente, que no existe inherentemente, de que no puede existir inherentemente. Toda esa descripción, esa contemplación, lograr contemplar que no existe inherentemente es algo que se requiere en los tres tipos de vehículos para conseguir el resultado de ellos. Y el propio Buda lo vio, el propio Buda lo explicó, por eso dio esa enseñanza, porque es la única manera de obtener los logros que se están buscando en los tres vehículos. Y esto lo explicó el Buda y está plasmado en el Sutra del Rey de la Concentración. ¿Alguien quiere preguntar algo? Si tenéis dudas, pregúnten. ¿Dudas? ¿Preguntas? Es un estado en el cual todas aquellas faltas, todos aquellos oscurecimientos, todos aquellos inconvenientes se eliminan por completo, en su totalidad. Y cuando se consiguen por completo y de manera excelente y perfecta, todas las cualidades, todos los logros, a eso se refiere con el Buda. Es un estado en el cual se ha eliminado toda falta, todo oscurecimiento y se ha conseguido toda cualidad, de manera excelente y perfecta. ¿Ya no hay preguntas? Ya, ya, ya. Si yo digo que el yo no existe, ¿quién es el que dice que el yo no existe? Es muy inteligente, como hace un momento lo he comentado. es un estado en el que dice que el yo no existe. el yo no existe como aquel que está tú dices el yo no existe lo que tú estás afirmando ese yo que no existe y aquel que lo está diciendo el yo, el que habla y lo que se está afirmando hay que tener muy claro y reconocer qué es cada uno de ellos qué es eso que dice yo no existe y quién es aquel que está diciendo no existe cuando uno no lo tiene muy claro es cuando llega la confusión y para poder ser capaz de conocer tanto la afirmación de yo no existe como aquel que lo dice que no existe para poder entender conocer cada las dos partes uno tiene que hacer muchas postraciones lo digo en serio así que recita mucho porque para poder identificar cada uno de ellos no estamos hablando de algo sencillo de identificar porque yo creo que sí se acordarán pero aún así os voy a poner este ejemplo o se acuerdan del ejemplo se acuerdan en donde hay una montaña y que encima de la montaña hay una piedra grande una roca recuerdas este ejemplo es como si una persona está abajo y mira hacia la montaña en la montaña hay una roca pero esta persona piensa que ahí hay una persona que eso no se da cuenta que aquello es una roca piensa que es una persona e incluso por cuestión visual o lo que sea incluso hasta llega a creer que se está moviendo uy pero es que veo que hasta como que se mueve definitivamente es una persona la que está ahí encima de la montaña y de hecho lo vemos con nuestro propio ojo lo estamos percibiendo con nuestro ojo lo vemos Por lo que están los medios en el mundo. Ayer, en el mundo la gente, necesitaron la voz. Hacerla fermar de Yomar al mundo. Como lo hacen, podrían dar la voz. Ayer, en el mundo de Henrique, lo hacen la voz. Y entonces, obviamente está claro que aquella persona que mira la montaña y ve persona, imputa a persona, le llama, ahí hay una persona. La realidad es que ahí no hay ninguna persona, ahí hay una piedra, no hay ninguna persona. Pero es lo que ante esa persona que está percibiendo, percibe como ahí hay persona y entonces imputa, le da el nombre de persona. Y está convencido, incluso con su ojo ve cómo se mueve, lo percibe, lo cree e imputa el nombre de persona. De la misma manera en que está imputando ese nombre de persona, de la misma manera imputa sobre sí mismo ese nombre. Aquel que está conociendo lo imputa como ahí hay algo, pero es meramente imputado. Así como es meramente imputado el nombre de persona sobre una roca, aquel que está percibiendo, aquel que dice ahí hay una persona, aquel que dice hay una persona es también el que está por sí mismo, hay una imputación en aquella persona que está anunciándolo. Entonces, meramente imputado, tanto la persona que vemos hacia afuera como la misma persona que está hablando, existe meramente imputado. Y es normal que exista esa confusión, esa falta de comprensión, porque todo lo que hasta ahora nosotros estamos percibiendo es equivocado. Tenemos una percepción equivocada de la realidad como en el ejemplo este de la roca. Hay una percepción equivocada, porque ahí no hay persona. Nosotros también tenemos una percepción equivocada de la realidad y también de nosotros mismos. Por eso creemos que hay algo, pero cuando es realmente meramente imputado. Y para que esa confusión pueda desaparecer, puede irse disolviendo, hace falta hacer muchos méritos, que en este caso muchos mantras de un benza grupema, se dijo. ¿Alguna otra pregunta? ¿Cuál es la principal diferencia entre el yo que renace, que deja el cuerpo y vuelve a renacer, y el yo que genera un órgano complejo como es la mente? ¿Cuál es la principal diferencia? ¿Cuál es la Wisata? El cerebro se origina de esa unión del papá y la mamá. Ellos dan origen al cerebro. Ahora, que funcione bien o que funcione mal, como lo hemos comentado ahora, eso depende de las causas que nosotros hayamos creado en el pasado. Si hemos creado causas buenas, entonces pues vamos a tener un órgano que funcione adecuadamente. Si hemos creado causas malas, pues probablemente no va a funcionar estupendamente. ¿Me siente? No, no, yo me lo he acabado. No, no, no. No, no, no. ¿Cuál de los agregados ejerce la imputación? El agregado de la conciencia. Una pregunta. La conciencia está ahí y el cerebro está ahí. El cerebro, por ejemplo, si está dañado, la conciencia no aparece de la misma manera. O sea, no sé cómo explicarlo. Si el cerebro está dañado, por un lado tienes el cerebro y por otro lado tienes la conciencia. O sea, la conciencia es la que, la que, la que, la conciencia es un continuo mental que tenemos nosotros y que está formado por unas causas y condiciones y tenemos unos hábitos por los que nos guiamos, ¿no? Entonces, es que lo entiendo muy bien el cerebro si la conciencia... ¿Me entiendes lo que quiero decir? Creo que sí. Yo, de todo modo, la tengo que repetir. Entonces, tú me dices, la conciencia y el cerebro están relacionados. Por un lado va la conciencia, por otro lado va el cerebro. Pero si el cerebro está dañado, eso afectará también a la conciencia. ¿Qué es la conciencia? Sí, hay una relación estrecha entre la conciencia y el cerebro. Y si en el cerebro hay una afección, hay un daño, pues también va a afectar en la fuerza de esa conciencia, en las funciones de esa conciencia, en la manera de esa conciencia de conocer más o menos, pues también está relacionada en función así, cómo se encuentra en el cerebro. ¿Qué es lo que se encuentra en el cerebro? ¿Qué es lo que se encuentra en el cerebro? Claro, siempre y cuando estemos hablando de seres que tienen el agregado de forma. Si existe el agregado de forma, pues va a relacionarse con el agregado de conciencia. Pero no podemos olvidar que hay seres que no tienen agregado de forma, entonces no se ven afectados por ella. Yo sé que esto, para los occidentales, les cuesta mucho trabajo aceptarlo. Por la lógica que seguís, y va a contar una historia después de esto para que se vea. Entonces, por eso, la respuesta sería, es permanente. Pero hay una lógica para decirlo, y es ahí donde a los occidentales no les cae muy bien la idea. Yo sé que les cuesta mucho entenderlo, porque por un lado, pues está hablando de todo el esfuerzo, todas las cosas que hay que hacer, todo lo que hay que acumular, todas las causas que hay que crear para alcanzar ese estado de un Buda. Y luego parece ser que una vez que llegas ahí, ya es permanente. Entonces, uno, especialmente a los occidentales, les cuesta mucho trabajo entender esta idea. Y os voy a contar la historia. Es una historia real. En el año 2012, Serkondor Yechan, un lama muy importante, muy joven también, fue invitado a Italia a dar unas enseñanzas. Y en su momento, en la enseñanza que está dando, en su momento afirmó, el Buda es permanente. Las personas que estaban ahí, y que escucharon su enseñanza, y cuando escucharon su afirmación, dijeron, ¡oh, no sabe! Claro, es un lama tan jovencito, que no sabe muy bien el dharma, todavía no se lo conoce muy bien, cuando escucharon eso que dijo. Y estaban asombradísimos, alucinando. Tendrá un nombre muy importante, pero no se sabe muy bien las enseñanzas. Mientras que Serkondor Yechan, a su vez, también estaba muy asombrado de que los otros no entendieran cuando él dijo que es impermanente, cuando él dijo que era permanente. Entonces, por las dos partes se quedaban muy asombradas. Uno, porque creían que no sabía dharma, y otro porque pensó que ya estaba en un nivel que lo sabía. Cuando nosotros queremos señalar, describir al Buda, hay cuatro. Uno se llama el cuerpo de Sambhogakaya. Luego está el cuerpo de Nirmanakaya. Y estos dos, es parte de lo que es un Buda, y se le llama, es el aspecto de persona de un Buda. Y si estamos hablando de persona, entonces estamos hablando de algo que es un objeto funcional, por lo tanto estamos hablando de impermanente. Es impermanente. También está formado por lo que se llama, el cuerpo de verdad, de sabiduría suprema. Y ese cuerpo, ese Kaya, se refiere a toda su conciencia. O sea, todo lo que conoce, todos esos logros de conocimiento, es la conciencia de un Buda. Y por lo tanto, si estamos hablando de conciencia, es impermanente. Luego está otro Kaya, otro cuerpo que se le llama el de naturaleza. Y este, este es permanente. Y claro, por lo tanto, si lo miráis así, hay aspectos del Buda que son impermanentes. Hay un aspecto que es permanente. Y eso forma la totalidad de lo que es un Buda. Entonces, cuando te piden, describe al Buda, lo que lo va a descubrir va a ser permanente. Es permanente. Pero aquí hay que tener cuidado. No significa que todo lo que es Buda es permanente. Porque hay aspectos del Buda que son impermanentes, como los que ya se ha mencionado. Entonces, hay aspectos del Buda, se dice, el Buda es permanente, pero hay aspectos del Buda que son impermanentes. Es cuestión de lógica. Es decir, a lo mejor cuesta trabajo crearlo porque hay que seguir un silogismo y cuesta. ¿Tú sabes lo que es un objeto de conocimiento? Hay una forma más fácil de describirla, decir, todo lo que existe. Y entonces, cuando nosotros, cuando se describe a objeto de conocimiento, se le dice, es permanente. Pero estoy hablando de, utilizando lo que ellos llaman la lógica de cognición válida. No estoy hablando del aspecto tántrico. Está mirando a Padre. Entonces, es el aspecto de lógica. Y entonces, se dice así, igual que pasó con objeto de conocimiento, pues lo mismo se está aplicando con el Buda. El Buda, cuando se describe, dice, el Buda es permanente. Sin embargo, el Buda no necesariamente, el Buda, si es Buda, no necesariamente es permanente. Un ejemplo de ello son los otros cuerpos que habló, que describen al Buda, que son impermanentes. Al igual que cuando hablamos de objeto de conocimiento, se ha dicho, es permanente. Si es objeto de conocimiento, no necesariamente es permanente. Esto es lógica. Es lo que ellos llaman lógica de cognición válida. Y por favor, escribirlo sin que se equivoquen. La llama Pedro. Lo repito, no hace falta. Bueno, si es Buda, no necesariamente es permanente. Si es objeto de conocimiento, no necesariamente es permanente. Es cognición válida. Es que ellos le llaman tema y que a veces se traduce como lógica y a veces también se traduce como cognición válida. Sí, 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 sí. Yo sé que cuesta mucho trabajo entenderlo. Yo lo sé, lo entiendo. Porque para poderlo entender hay que darle muchas, muchas vueltas. Pero estamos hablando, a ver si con esto se aclara un poco más, aunque también teniendo en cuenta que no es un tema sencillo. Porque claro, por un lado te están diciendo todo lo que tienes que acumular, todas las causas que tienes que crear para alcanzar el estado de Buda, y luego lo describen como algo permanente. Pero también hay que, es un proceso en el cual aquello que nos está llevando, ese potencial que nos lleva a poder alcanzar ese estado, el que nosotros podemos trabajar y podamos eliminar todas nuestras faltas y cultivar todas las cualidades y alcanzar ese estado perfecto de Buda, ese potencial, por llamarlo de algún modo, ya existe en nosotros. Y ese no ha cambiado, no va a cambiar. Y ese es el que hay que hacer madurar para que podamos alcanzar ese estado. Dos treinta y cinco. Sincronización. 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 Sincronización.